Hola, ¿se me van? ¿Briso? Bueno chicos, bienvenidos al primer seminario de este semestre, que bueno que están aquí, y que bueno que son muy muchos. En esta ocasión, tenemos la suerte de que nos visite el Dr. Jorge López, viene de la Universidad de Texas, en el paso, maestro, ha escrito libros, ha recibido muchos premios, tiene toda la experiencia, ¿dónde está el laboratorio? ¿Berkeley? En Berkeley, en Niels Bohr, en Dinamarca. Y en Dinamarca, y en muchas partes, y ahí lo colmudo va a estar con crema. Y tenemos la suerte de que esté aquí. Bueno, pues ya nos vemos con ustedes. Bueno, gracias. Mi interés en venir es en hacerles, darles un poco de conocimiento acerca de, no de física, sino de los posgrados. Y lo que yo voy a hablar, antes de que se me olvide, todo lo que yo diga de mi universidad, es válida para prácticamente cualquier otra universidad en Estados Unidos. En resumen, el mensaje que quiero que se lleven, y ahí va de entrada para que no se olvide, es que pueden estudiar en Estados Unidos sin tener beca mexicana, y porque a la mayoría de los estudiantes de física, los contratan en Estados Unidos como ayudantes de enseñanza, y como ayudantes de investigación, y con eso se pueden ir. Pero lo único que necesitan es el TOEFL, y en algunas otras universidades piden otro examen, que se llama el GRE, pero en la mayoría requieren el TOEFL. Así que el TOEFL es el problema principal, y lo van a tener que estudiar desde antes. Bueno, antes de hablar de esos detalles con mayor exactitud, voy a darles una presentación rápida, acerca de qué tiene que ver el Papa y el Chapo, y Osama Bin Laden con la física nuclear. Bueno, este es el título que uso, pues para que la gente se anime a venir. Otro, otro, otro. El segundo título que también es medio cautivador, es física del CSI. ¿Ustedes saben lo que es el CSI? Cuando estaban, cuando estaban chavos, había un programa de gente, un físico que le metía ahí física al asunto, para investigar crímenes y todo eso. Bueno, esta es la física que supuestamente ese tipo estaba usando, que por supuesto no... ¿Este es el título real? Espectroscopía. Y todas las... Bueno, primero, antes que nada, voy a dar un resumen breve de un montón de fenómenos físicos que ustedes ya conocen, de seguro, y que se aplican en este tipo de estudios, como por ejemplo el estudio de explosivos, el estudio de detección de drogas, el estudio de artefactos culturales, y eso tendría mucho futuro aquí, tantas cosas que tienen. Este Rodken descubrió los rayos X en el siglo antepasado, y esta es la foto que le tomó a la mano de su esposa con el anillo ahí. Y lo descubrió más o menos de casualidad, pero la esposa cuando vio esto dijo, ¡Oh, he visto mi muerte! Se asustó. De la manera que salen... Los rayos X se llamaban X porque nadie sabía qué eran, entonces era la incógnita. Se calienta un filamento, el filamento desprende electrones por una diferencia de potencial, se aceleran los electrones hacia un metal, que por lo general puede ser aluminio, magnesio, plomo, y se producen los rayos. ¿Qué son esos rayos? Bueno, ustedes no están para saberlo, pero yo sí estoy para decírselos. Los rayos, o sea, toda la radiación electromagnética se produce cuando las cargas eléctricas cambian de velocidad. Ya sea que frenen o que aceleren, es cuando se produce esta interacción entre la carga y el medio, el vacío, y se produce esa radiación. Hay teorías cuánticas al respecto, pero ese era uno de los efectos. Otro es el de la radioactividad natural que se descubrió, la descubrió Bequerel por las mismas fechas. La radioactividad natural era un material que por sí mismo emitía cosas y también fue descubierta de casualidad. Este tenía por allá algo y velaba una placa fotográfica por acá, entonces dijo, ¿qué está pasando? y descubrió que aquello era lo que estaba produciendo esto. y que esos radios podían atravesar aire, papel, etcétera. Entonces, de ahí salió eso. Utilizando la radioactividad natural, ya una década después, Rutherford utilizó un material radioactivo que emitía partículas alfa para ver cómo chocaban con los átomos de oro. y con esto él esperaba que en los choques pues hubiera desviaciones y que se fueran mayormente en la dirección del haz, pero descubrió que había unos que se regresaban y eso indicaba algo muy importante. Él lo puso de la siguiente manera, es como si uno le dispara, está en un barco y un barco dispara un cañonazo al otro barco y la bola del cañón regresa. Era algo inesperado y esto llevó a la conclusión de que lo que estaba haciendo la dispersión era algo que tenía las cargas positivas concentradas. Era la única manera en que al chocar de frente se iba a regresar. De otra manera no se podía. Y le dio en la torre al modelo de gel que era el modelo que estaba de moda para la estructura del átomo. Entonces ya a raíz de eso salió la estructura planetaria que la inventó mi compa Niels. Niels Bohr trabajaba con Rutherford en el laboratorio allá en Cambridge, en Inglaterra. Y había, cuando uno tiene hidrógeno en una lámpara de vacío y hace pasar una corriente salen rayos. Pero los rayos que salen son de cierta frecuencia nada más. Y hay secuencias. Ya saben, la de Pasquen, la de etc. Y es este lo que hizo, supuso una estructura atómica de esta naturaleza y dijo, los rayos salen cuando un electrón cambia de nivel. Y la energía del rayo es equivalente a la diferencia de energía entre los niveles. Y eso le permitió explicar la estructura de hidrógeno y pues le dieron el premio Nobel. Y este, yo digo que es mi compa porque cuando yo estuve trabajando en su instituto, yo viví en la casa, en una casa que él compró. Él la compró para que yo viviera ahí. No, es que no lo sabía él porque yo fui como 20 años después de que se murió. Pero su hijo sí estaba en el Niels Bohr. El hijo también ganó el premio Nobel. ¿Todavía vive? ¿Qué? ¿Todavía vive? No, no, no. El hijo sí, creo que todavía vive o ya murió. No me acuerdo. Ya están muy riquitos. Entonces, esta es la evolución de los modelos atómicos. Por ejemplo, este era la del modelo de la gelatina y luego salió el modelo planetario y luego ya se refinó. Al final sabemos que este modelo funciona nada más para hidrógeno. No funciona para ningún otro elemento. Se necesita modificarlo a mano para que funcione y si uno quiere realmente saber la estructura atómica necesita uno mecánica cuántica. Así que a entrarle a los cálculos duros. Yo digo que le debían de haber quitado el premio Nobel porque el modelo nada más sería para el hidrógeno, pero no. Bueno, otro efecto es que ya se sabía que en el núcleo existían cargas más sin embargo, que no debo decir más sin embargo porque me dicen que es plenasmo. Entonces, debo decir nada más sin embargo, sin embargo, la masa no correspondía a la carga y se descubrió haciendo unos choques nucleares se descubrió que existían otras partículas iguales al protón de la misma masa pero sin carga y así se descubrió el núcleo. Entonces, se refinó todavía más el modelo atómico y aquí es una partícula viene y produce esto. Esta partícula no deja huella en la cámara de neblina pero uno de estos es el lo del neutrón. Se descubrió que existía el neutrón. Entonces, en resumidas cuentas el modelo con el que nos quedamos es algo parecido a esto. Que existe un núcleo, el núcleo tiene protones y neutrones y hay un montón de electrones dando vueltas pero los electrones tienen ciertas reglas. Están en el primer nivel hay dos nada más y ahora se sabe que uno tiene el spin para un lado y el otro tiene el spin para el otro lado y en el siguiente hay ocho y etc. Entonces, ahí es donde empieza la espectroscopía que se deriva de la palabra espectro. Espectro no por fantasmas sino por las líneas que salían cuando se excitaban a los átomos. Entonces, volvemos a lo de los rayos X. Una manera de producir rayos X es por medio de la aceleración o desaceleración. Manda uno una carga y al pasar cerca de un átomo se acelera y cambia su dirección. Entonces, al cambiar su dirección emite radiación. Esa radiación que emite puede tener cualquier frecuencia dependiendo de qué tanto haya sido acelerado y en otras palabras nos da un espectro continuo. La frecuencia que sale de aquí puede ser chica, mediana, grande y nos da un espectro continuo. Si lo vemos desde el punto de vista atómico viene una carga y es desviada por las demás cargas y emite un fotón que si está en la frecuencia correcta es un rayo X. La otra manera es excitar al átomo al núcleo no, no, perdón a los electrones del átomo los excita y al hacer cambio de nivel emiten la radiación esta radiación nada más va a tener las frecuencias o la energía equivalente a los dos niveles de donde a donde cambió entonces tenemos dos métodos y los métodos nos dan rayos X de diferente frecuencia ahí está la caricatura de lo que sucede entra golpea este y este cambia para acá y cuando cambia de nivel es cuando sale el rayo todo esto está en un librito que escribí y que le dejé copia a Alejandro para que lo ponga en la biblia entonces tenemos los dos los dos tipos de radiación radiación de frenaje que en alemán se le da o en inglés también ya se usa el nombre y los rayos que se llaman los de nivel que son por cambios de niveles bueno estos imagínense que tenemos aquí el experimento electrones pegándole una placa y la placa emitiendo los rayos X y aquí estamos capturando los rayos X y graficándolos respecto a la energía que tienen entonces tenemos dos patrones que se va acumulando uno es continuo o sea salen radios de todas estas de todas estas frecuencias pero uno son discretos estos dos piquitos son discretos o sea que tienen exactamente esa energía y estos dos son los rayos X de nivel que en este caso son de tuxteno y son entonces viendo los picos uno puede deducir que es tuxteno los electrones que entran aquí entran con cierta energía por lo tanto los rayos X pueden ser producidos hasta esa energía o hasta esa frecuencia entonces hay un límite aquí no puede haber producción a mayor energía que la que tenían los electrones y quitándole ahí la factor el work function si uno aumenta la energía de los electrones que están produciendo los rayos X aumenta la curva de esta manera esto es longitud de onda que es el inverso de la frecuencia entonces el punto máximo se encuentra a la izquierda y no a la derecha esto es para 20.000 kilovolts 30.000 40.000 50.000 y así va por el otro lado los rayos de nivel están dados por la diferencia de energía entre los niveles ¿le entendieron? porque les voy a poner ahora una tarea si un electrón salta del nivel L3 al K ¿cuál es la energía? 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 ¿sus teléfonos tienen calculadora? ahora le puedes ya ¿quién? ¿nadie? 8.046 8.046 bueno déjenme explicar que esta energía es negativa porque es energía de unión y a raíz de cero los electrones estarían libres entonces aquí están capturados entonces esta el L3 es este tiene ahí el electrón está unido por 933 ¿qué significa eso? significa que se necesitan 933 electronvolt para sacarlo o sea 933 para darle la libertad acá y a este otro se necesitan 8.000 entonces en este caso si este va a brincar de aquí a acá se va a unir más y la diferencia va a ser energía positiva que es la que saca el fotón o sea se hace más más negativo el electrón pero el fotón se lleva el resto y aquí está 8.046 ¿quién fue el que dijo? dale un premio a este ahora ¿cómo sabemos? una vez que sabemos aquí sabemos que es cobre porque aquí dice pero ¿cómo sabemos que va a ser cobre una vez que tengamos el número? pues afortunadamente ha habido cientos de investigadores que han sacado las tablas de tantos rayos que salen y aquí buscamos y ahí está la tabla del cobre ¿y qué tipo de rayos salió? pues nos vamos a la energía que tiene cada tipo de rayo y podemos ver dónde anda 8.000 8.000 anda entre 1.000 y entre 12.000 y eso corresponde a rayos X blandos eso de blando no es de que estén así blandos sino que tienen poca energía en comparación con los duros los blandos son los que se usan para examinar sus dientes por ejemplo que son menos dañinos ¿quién ve un espectro? en este momento debería yo de tener una lámpara y debería darles rejillas de difracción ¿ustedes han usado rejillas de difracción en algún laboratorio? bueno pues eso esto es lo que se ve tiene uno una lámpara y se ven estos espectros cuando la rejilla de difracción se puede usar de dos maneras aquí estamos usando una fuente de luz y luego la rejilla nos produce un espectro en una pantalla pero también es posible poner la rejilla sobre el ojo y ve uno de los espectros a los lados esta luz que vienen que ven ustedes es característica del elemento que está siendo excitado y diferentes elementos tienen diferentes espectros por ejemplo el hidrógeno nos da esto en lo visible aparte nos da otro en el infrarrojo etcétera el helio nos da esto el litio etcétera y es debido a esto que conocemos un montonal de cosas del universo por ejemplo helio ¿cómo sabemos que el sol tiene helio? pues porque si vemos la luz del sol nos da este espectro y ahí es donde deduce uno que el sol tiene de alguna manera está generando helio el hidrógeno por ejemplo esta línea si la graficamos con respecto a la longitud de onda esta línea siempre nos sale a cierta longitud de onda o frecuencia como quieran y el asunto es que hay veces que lo ve uno en otra estrella y nos da este espectro pero con la esto movido y ¿cómo se puede explicar eso? ¿acaso es otro tipo de hidrógeno? ¿acaso tenemos un hidrógeno especial aquí en la tierra y en otras estrellas tienen otro? no se explica por medio del corrimiento de Doppler el efecto Doppler lo cual significa que la estrella se está moviendo con respecto a nosotros y de acuerdo al corrimiento puede uno deducir la velocidad con la cual se está alejando la estrella y luego saca uno por ejemplo como lo hizo Hubble si hace uno un estudio de estrellas y galaxias muy lejanas puede ver uno que el corrimiento va aumentando dependiendo de que tan lejos estén esos objetos de nosotros lo cual quiere decir que mientras más lejos estén más velocidad de separación tienen con respecto a nosotros y es como si fuera una cuando la velocidad es proporcional a la distancia es una explosión y de ahí sale el modelo de la gran explosión que explica el principio del universo bueno ¿qué tiene que ver esto con ya saben con el Chapo y Osama todavía el papá no bueno el asunto es que una vez que tienen ustedes capacidad de análisis para hacer la espectroscopía pueden identificar elementos y ahí es donde se utiliza es como una huella digital se utiliza para detectar drogas explosivos y etcétera y esa es la la conexión y volviendo al CSI esto es lo que pasa en la en el programa en el programa de televisión están los científicos trabaja y trabaja y luego de repente dicen ah la pintura en la ropa del asesino coincide con la antimateria de la fábrica de Belgrado vamos y en realidad eso no es lo que sucede si uno está en un laboratorio es más parecido a esto fíjense en el relojito pasan las horas y pasan las horas y pasan trabaja y trabaja y trabaja y al final dice bien con esto sabemos que no hay ni bario ni radio en la muestra y dice la chava dice probablemente no hay garantía de nada pero son indicios de algo y eso es lo que hace uno bueno el efecto fotoeléctrico en particular es muy útil para esto y el efecto fotoeléctrico pues es algo que viene una radiación le pega a una a un electrón este electrón sale si uno sabe qué radiación la energía de esta radiación y sabe la energía del electrón que sale sabe puede uno calcular la energía de unión y con eso identifica uno el elemento y no tan solo el elemento sino también el nivel de energía estos niveles de energía varían dependiendo si este átomo está pegado a otro átomo y entonces es muy útil para los químicos ellos dan la vida por saber exactamente cómo se liga algo con algo y este efecto fotoeléctrico pues ha sido implementado en equipo comercial ya el que lo hizo fue Sigmund y se ganó el premio Nobel y aquí tengo un aparatito es el viejo aquí está la cámara de vacío aquí están los inyectores y acá está la cámara que detecta la energía de los electrones y esto se llama espectroscopia por radios X y se usa las la abreviación XPS y ahora tengo uno nuevo del 2017 me llegó uno nuevo está mejorcito bueno este ya no funciona así que el otro está mucho mejor pero es increíble que desde los ochentas ya pueda uno comprar equipo basado en lo que este loco hizo en 1905 basado en el principio de emisión fotoeléctrica hay otros efectos que me los voy a brincar porque no tengo tiempo para todo pero todos estos efectos se utilizan para entender los materiales miren este viene luz le pega a este que sale este electrón sale y este otro de arriba se brinca y al brincarse emite otro radio de luz entonces entra luz y sale luz eso se llama fluorescencia de radios X porque entra un radios X y sale un radios X ese efecto también ya ha sido hecho en equipo aquí tienen equipo que funciona con este efecto pero en particular hubo un accidente en Estados Unidos que forzó a todas las refinerías a examinar todas las tuberías porque habían usado la soldadura equivocada y se quemó una una refinería y para examinar todas las hubo un mandato federal para examinar todas las soldaduras de todos los tubos de todas las refinerías lo cual era muchísimo inventaron este aparato que es una pistola entonces llega uno y irradia uno directamente y ahí sale tiene esto no es tan precisa como la otra máquina pero nos da mucha información yo utilicé esta para estudiar una pintura que hizo el pintor Murillo en 1600 sobre obsidiana ahora en estos días ya se hacen aceleradores para producir rayos X que son mucho más potentes que tienen mucha más intensidad y mucha más energía para estudiar los materiales desde la manera que lo hacen tiene un acelerador y ese acelerador tiene segmentos cuando pasa una carga que cambia de dirección se emite la radiación y esa radiación se utiliza para estudiar cosas biológicas este es un video que les recomiendo que vean en su totalidad lo voy a echar a andar nada más para que vean el tamaño del aparato a ver si sale bueno déjenme me voy para acá a ver si sale acá ahí va ahí va está en Francia hay un montón en Estados Unidos hay como 10 están tratando de hacer este es pensarían ustedes de Zacatecas pensarían que es una plaza de toros pero no o un estadio pero no ya se dan cuenta en comparación con los edificios del tamañito bueno ahí ese está pagado por Francia y por Alemania y ahí va la gente todo el mundo a examinar cosas aquí en Estado en México están tratando de hacer uno en Hidalgo pero de tratar de hacerlo hay diferenciales entonces les recomiendo que lo vean lo voy a quitar lo explica una chave española de una manera muy agradable esto es otro ejemplo de XRF tenemos rayos X bombardeando una placa de plomo que produce rayos X de nivel estos rayos X de nivel se utilizan para irradiar un material que contiene cadmio que produce este espectro entonces la pregunta es a qué transición del cadmio corresponde a este pico de 25.000 electronvoltios y ahí tienen los niveles les voy a dar un minuto ¿alguien? 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 a ver ¿podrá ser del L1 al K? no porque se queda este habría como 22 entonces así va uno viendo las posibilidades pues esta es la solución del M1 a este nos da 25.000 y pico ¿y el M2? también el M2 no puede ser por una razón muy rara a la hora que uno calcula las transiciones lo que tiene que hacer uno es hacer una integral de la función de onda del estado inicial con la función de onda del estado final y hay ciertas simetrías que hacen que la integral sea cero cuando eso sucede quiere decir que la transición no tiene probabilidad de suceder entonces son transiciones prohibidas se llaman bueno moviéndonos hay otros métodos interesantes este de activación nuclear está muy interesante agarran un material normal y lo irradian con neutrones haciéndolo radioactivo y los átomos que se hacen radioactivos decaen unos decaen en segundos otros decaen en minutos otros decaen en horas otros decaen en días entonces si uno tiene un sistema de detección dice ah ya salió el cobalto ya cayó el cobalto a la hora si a la hora da la radioactividad que sí que era cobalto y así se conocen las tablas entonces ese se utiliza por ejemplo en los aeropuertos que ustedes no bueno aquí en México yo nunca he visto una máquina así pero son muy comunes en Estados Unidos si le ven a uno cara de sospechoso cuando uno va pasando dice permítame vengase por acá entonces se lo llevan agarran un trapito y limpian la agarradera de la maleta de uno y eso lo meten a la máquina y lo irradian con neutrones y con eso se esperan unos minutos para ver qué es lo que salta y ya en base a eso pueden detectar si hay ciertos elementos o sea los elementos que se esto me lo voy a brincar los elementos que llegan son dependiendo de la proporción que haya pueden indicar que son explosivos o que son drogas esto lo tienen ellos a lo bestia allá en Estados Unidos en los cruces de la frontera tienen un acelerador que le pega a algo y produce algo que viene siendo detectado y puede indicar qué tipo de materiales son y lo tienen en camiones directamente un acelerador en un camión irradiando la carga de un trailer entonces por ejemplo si se fija uno en la cantidad de nitrógeno que está saliendo respecto a la masa entonces si la proporción de nitrógeno con respecto a la densidad de nitrógeno respecto a la densidad total sale digamos aquí quiere decir que anda un explosivo por ahí o restos de explosivo y si anda por aquí quiere decir que son drogas y si anda por aquí quiere decir que es nitrógeno no más entonces esto es lo que les dice a aquellos examinen mejor el asunto porque es posible que exista eso entonces entre 2 y 40% de nitrógeno quiere decir explosivos el 10% de nitrógeno hay otras maneras de ver es la si ve si tiene uno un polvo puede hacer uno lo de Bragg y el estudio de Bragg le indica a uno la cristalografía y basado en la cristalografía puede detectar uno las metanfetaminas por ejemplo o la heroína con ese tipo de bueno eso fue lo del papa digo lo de bin laden y osama y que onda con el papa bueno aquí a lo que me refería yo es a cuestiones de análisis de lo que le llaman la herencia cultural o sea las estudios de pinturas etcétera etcétera pero ha ayudado muchísimo para entender ciertas cosas como fraudes directamente fraudes de chin estoy aquí entre los cristeros a ver si no me agarran tú me cuidas de la salida estas son unas fotos que le tomaron a la virgencita pero se las tomó este vato en este de la universidad de Texas pero con luz con film sensible a luz infrarroja y ultravioleta entonces cuando eso pasa se logra captar imágenes que pueden estar abajo de la imagen principal y atrás había esbozos bocetos de otras pinturas los primeros los pintores son muy flojos pintan y no les gusta y no borran sino que pintan arriba utilizando la pintura la primera como base para la segunda entonces se ve que hubo varios intentos la única manera que se puede interpretar esto y respetando la cuestión de juan diego es que estaba juan diego y estaba la virgen entonces la virgen le dijo ahí te va y le apareció la imagen en la madre esa entonces la virgen dijo la virgen dijo espera no me gustó como salió ahí va de vuelta otra y luego otra y así esto así que bueno pero está más interesante este otro análisis que tiene que ver con inyección de protones este otro análisis se lo aventó Javier Miranda aquí en Luna uno irradia protones y produce los efectos de espectroscopía y en base a lo que sale puede uno concluir qué elementos son entonces había una una duda muy interesante resulta que cuando pasó lo de Juan Diego nadie supo nada y no fue sino hasta 80 90 años después que uno de los jefes de la iglesia dijo ah yo quiero una iglesita aquí porque aquí se apareció la virgen entonces le dijeron no no es cierto y simplemente no la creían dijo no sí que sí que no y que sí entonces a ver demuéstralo y no había evidencia no había en 80 años nadie había hablado del tema y todo eso entonces salió este códice de repente y este códice curiosamente apareció en esa época o sea casi 100 años después con este con este esta fecha y la pregunta es le habrán puesto el códice es posible que sea viejo se estudió el códice y si queda o sea la datación por carbono 14 si queda en las épocas pero el asunto es que si esto era real o no entonces lo que hizo Javier fue para ver si era de 1548 fue analizar el tipo de pinturas que existían en diferentes partes del códice para ver si correspondían entre ellas entonces estudió todas estas manchas que vemos aquí ahí donde estudió inclusive la fecha entonces tiene firmas y se fijó en los compuestos en los elementos que había y lo hizo por irradiación de protones entonces de la manera que se puede ver esto es viendo la similitud similitud entre los componentes entonces las dos firmas analizó las dos firmas la similitud entre los componentes de la primera y la segunda son del orden de 100 menos esto vamos a decir que sea 40 sería 60% de similitud lo cual quiere decir que pues si pintaron más o menos usando el mismo material la similitud entre estas dos dos puntos en las esquinas es de 100 menos 20 son como del 82% lo cual es que si si las pintaron son iguales pero a la hora que uno ve la firma la fecha perdón la similitud entre la fecha y todo lo demás es del 100 menos 100 0% o sea que la fecha fue agregada de algún otro método y lo más seguro es que alguien haya ido al mercado y dice a ver échate el códice aquel que pintaste y le puso la fecha y se acabó entonces esto no quiere decir nada esto quiere decir mucho respecto al códice pero no quiere decir mucho respecto a la aparición de la virgen y todo que hay como dijo como dijo Javier dice yo sigo siendo guadalupano terminando esta parte la espectroscopía es útil en muchos campos y hay un montón de empleos sobre todo en Estados Unidos aquí en México está empezando a haber análisis de cuestiones culturales lo cual es pero para hacer esto pues necesitan estudiar un doctorado en física nuclear o atómica esto les da una idea de alguien que tiene un doctorado en física nuclear y atómica en donde anda en energía en ambiental en investigación en la industria la industria es un buen cacho ¿no? 27% ahora de todos los que están trabajando en Estados Unidos en estos temas que el 49% son gente que tiene permiso temporal de empleo o sea ¿cómo está eso? ustedes cuando tengan un título universitario pueden pedir trabajo en Estados Unidos y si les dan una carta de empleo una oferta de empleo con eso pueden sacar un permiso del tratado libre comercio y pueden aceptar el empleo van a tener que estar renovando la visa cada año pero con eso pueden hacerlo bueno así hay un montón de gente que trabaja en eso ¿por qué hay tantos extranjeros? bueno inclusive dentro del 51% que son ciudadanos de Estados Unidos son extranjeros que ya se hicieron ciudadanos o sea que el número es mucho mayor que el 49% fíjense en el número de doctorados respecto en función del tiempo termina en el 2010 o sea que andamos falta de información aquí pero si se fijan se redujo notablemente la cantidad de doctores que salen en estas áreas o sea que si ustedes tienen un doctorado en esto es garantía de empleo voy a pasar ahora a la presentación de las oportunidades en la universidad donde yo estoy tengo 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 otros estudios como el de la Mona Lisa tengo el del manto de Turín están muy buenos pero si quieren vuelvo a esto después por ahora necesito terminar la mañana ¿dónde se fue? Juanes yo no alcanzo a ver no está F5 ahí está bueno todas las fotos que voy a poner son de mi universidad hay un montón acá están ustedes acá estamos nosotros ahora fíjense dónde está la universidad respecto esa es la frontera y la universidad está aquí o sea en la orilla de la universidad voltea uno y lo único que ve es uno de Ciudad Juárez ahí está la universidad aquí está una autopista y aquí está el río sin agua está muy cerca el cruce el cruce está por acá por el centro y bueno la universidad tiene una una arquitectura muy rara debido a una cuestión histórica que tiene que ver con Bután que no debería tener nada que ver pero tiene que ver con Bután y ahorita les pongo uno de Bután este este es de a de veras se parece bueno hay un montón de estudiantes ahora somos como tenemos como 26 mil estudiantes hay un montón de todo esto tiene bueno aquí 72 licenciaturas 73 maestrías y 20 doctor yo creo que ya tenemos más pero en términos de ciencia existen estas opciones en física tenemos 140 estudiantes de licenciatura 20 de maestría ahora estos 20 son fijos porque son los que contratamos quiere decir que contratamos al año contratamos 10 la maestría dura dos años entonces si ustedes quieren ser uno de los elegidos tienen que hacer solicitud pronto antes de que se llenen las 10 plazas tenemos doctorados en estas áreas y pueden continuar ahí pero no se los recomiendo si termina la maestría con nosotros vayanse a otro lado les conviene terminando con nosotros nosotros somos muy buen escalón para irse a otra universidad en Estados Unidos porque ya saben que van a allá en Estados Unidos van a saber que ya saben inglés que que conocen el sistema americano que han tenido experiencia como en laboratorios de enseñanza etcétera en investigación pues tenemos un montón de áreas estos son todos los profesores que hay este nuevo es el jefe del departamento este nos lo acabamos de traer muy famoso este tipo aquí estoy yo de caricatura en términos de investigación tenemos un montón de áreas y vamos rápidamente esta es Felicia que se ve muy bonita aquí pero tiene marido ahorita les enseño el marido está muy grandote ella ella está en microscopía Raman la microscopía Raman sirve para estudiar la los procesos celulares y cuestiones biológicas tenemos a Leobardo Bañuelos que es experto en cuestiones de radiación de rayos X este si les recomiendo que lo inviten un día y vino a San Luis así que tiene conexiones por acá este tiene el nombre más raro del mundo Zurinibasa Rao Singamanani y pues claro que le decimos Rao bueno este este vato lo que hace es fabricar materiales y los fabrica son materiales especiales con ciertas características tienen tiene a dos de dos chavos de Hermosillo chambeando con ellos yo pues hago todo lo que se pueda he estado en cuestiones nucleares en cuestiones de de política en cuestiones de migración en ondas gravitacionales en espectroscopía un montón de cosas y mis estudiantes le han salido muy bien así que Ramón Ravelo venezolano nadie es de Estados Unidos la Felicia es de Rumania el Singamanani es de la India el Bañuelos ese si es del Paso que raro este es de este es venezolano y trabaja con el laboratorio nacional de los álamos haciendo simulaciones en computación de choques en materiales propagación de ondas de choque estos dos son marido y mujer de la India y trabajan en la misma área que el jefe nuevo y lo que hacen es estudiar la estructura electrónica de compuestos utilizan un método computacional que se llama densidad funcional o una cosa así density functional este es el marido de la Felicia está muy grandote y este en lo que trabaja es en membranas material suave biofísica cosas de ese tipo este otro es Ahmed Al Gendi anda también construyendo fabrica materiales y tiene un horno ahí tiene un montón de cosas este este chino se llama Chun Chang Li tenemos tenemos dos LIS ahí en el departamento cuando contratamos al segundo pues se me hizo raro que llegara otro Li ¿no? y le digo le digo le digo oye Li es muy común apellido muy común allá en China me dice hay más LIS en China que mexicanos en México imagínate bueno este vato está en física experimental en en microscopía de estructuras electrónicas él ve los electrones cómo se mueven en estructuras en los chips y cosas de esas este es el otro Li y este otro ¿qué? no, no mira este miren este no tiene lentes este sí bueno este este está en cuestiones computacionales de bioinformática y está hace unos procesos muy interesantes para mandar drogas a ciertas partes del cuerpo por encapsulamiento etcétera etcétera esta es nuestra nueva adquisición este este chavo ¿si te acuerdas de él? no lo conociste este chavo yo fui a su prepa en Ciudad Juárez cuando él estaba en prepa y le gustó mucho mi presentación y dijo yo quiero ser como usted entonces se metió a estudiar física y pues salió bueno el chavo se fue después de terminar con nosotros se fue a Caltech se doctoró en Caltech y luego lo contrataron en Intel en la compañía esa y dejó el trabajo en Intel y se vino de profesor en Intel estaba ganando 185 mil dólares al año con un doctorado en física aplicada 180 y con nosotros pues estaba ganando mucho menos pero bueno este chavo es experto en todo de inteligencia artificial en machine learning en redes neuronales etcétera etcétera y claro pues lo tengo ahorita de esclavo porque me está haciendo todos los cálculos que puedo mandarles porque es muy bueno para eso lo que a mí me tardaría seis meses él se lo avienta en una tarde ahora anda en estos días a estar volviendo ya de Hawaii donde pasó todo el verano pero tenemos un montón de proyectos juntos y publicaciones este chavo es nuevo también anda en materiales multifuncionales imanes cuánticos etcétera es de los nuevos y tenemos a dos que están más enfocados más enfocados en qué 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 ustedes pasen el chiste bueno estos dos están más enfocados en técnicas de enseñanza y pues a eso se dedican historias de éxito este es de aquí este es de Zacatuercas este chavo se fue terminó la maestría conmigo y luego sacó el doctorado en Texas A&M y luego trabaja en Intel este es de los que ganan mucha lana José Luis Cruz Campa estuvo es de de la UNAM y se fue sacó el doctorado con nosotros ahí en materiales y se fue a trabajar a los laboratorios en día este lo acabo de ver en en Londres está estudiando el doctorado en Londres el Rodrigo Gamboa él graduó de la UDG y estuvo sacó la maestría conmigo y luego se fue a Londres el Cristian Escudero es de ahí de Juárez ahora es profesor de en la universidad en la UDG pero en pasó mejor vida está en Puerto Vallarta el Gildardo fue mi primer estudiante ahora se doctoró en la Universidad de Seattle sacó la maestría conmigo en un estudio de ondas gravitacionales y ahora es profesor en la en la UAC en la Ciudad de Juárez y estos dos chavos se casaron y los dos los dos graduaron graduaron bajo mi tutela de maestría y este se doctoró en en la New Mexico State University ella se doctoró en la Universidad de Ciudad Juárez en materiales y los dos trabajan ahí él es el jefe de la carrera de ciencias ciencias básicas y no son o sea a la hora que me pongo a hacer la lista me falta espacio para poner la lista yo he sido mentor de muchos de ellos y debido a eso me dieron un premio de como el mejor mentor del año me lo dieron en la Casa Blanca el año pasado y aparte si han oído hablar de la revista Nature bueno la revista Nature me seleccionó como el mentor del año el año pasado así que con eso les da una idea de lo buen mentor que soy la miento mucho bueno ya entrando a los detalles como solicitar a la universidad empieza todo en esta página antes de que se me olvide tengo aquí unas tarjetas copias de tarjetas de presentación para que tengan el contacto ahí va pasándolas a quien quiera porque si no la quieren pues no la agarren no es para que porque no traigo tantas les llega a esa página y los requisitos son simples necesitan llenar la solicitud necesitan pagar 40 dólares les van a cobrar 80 pero buscan ahí para mexicanos y debe ser 40 ahora les van a pedir la carta de pasante o título si no tienen el título con la carta de pasante el arman si no tienen la carta de pasante con una carta de aquí que diga para cuándo van a recibir la carta de pasante con eso el arman si me entendieron o sea le dicen aquí a los jefes oye pásame una carta que diga que yo voy a terminar para mayo digamos entonces ya con eso la escanean y la meten a la solicitud y con eso funciona esto es lo más importante necesitan tomar y pasar el TOEFL creo que con 450 el arman pero no es el institucional no es el que dan aquí sino tienen que ir a pagar la lana de adveras es el caro pero lo tienen que hacer y no se esperen hasta el último minuto porque simplemente se pasa el tiempo van a pedirles confirmación de recursos financieros esto se los vamos a dar nosotros cuando los aceptemos les vamos a dar una carta de empleo y con la carta de empleo tienen ustedes para satisfacer este requisito van a necesitar otros detallitos más pero eso ya se los arreglamos después ahora las fechas límites para hacer todo esto es el 1 de agosto y el 1 de noviembre pero desgraciadamente este plan es muy atractivo para todo el mundo y nos llenamos de gente de todo el mundo especialmente de la India los de la India los de la India les toma mucho tiempo lograr la visa por lo tanto ellos cuando ya llegan acá con nosotros a hacer la solicitud ya tienen un año que graduaron y ya tienen todos los papeles listos y son los primeros en meterlos así que ustedes tienen que competir con esos tienen que hacerlo ultra rápido para que no contratemos o sea en la medida que van llegando las solicitudes y está todo completo les extendemos el contrato si ustedes esperan hasta el 1 de agosto el 1 de noviembre ya no va a haber posiciones o sea que lo tienen que hacer desde antes y los pasos primero meten la solicitud en algún momento les vamos a decir que los aceptamos y les vamos a dar la oferta de empleo la firman y la regresan y con eso les damos una forma que es la forma I-20 con esa forma se van al consulado y les dan la visa de estudiante y luego ya después se tienen que presentar a clase ahora no pagamos mucho 12 mil por 9 meses creo que anda igual de cuando estabas todo ahí pero van a con esto van a malvivir pero les alcanza o sea van a tener que vivir con alguien y etcétera pero casi casi no alcanza pero alcanza así que la pregunta es que esperan ahora antes de que se les olvide antes de que se les olvide estos pasos son casi los mismos que hay que hacer para irse a otra universidad o sea que si no les gusta el paso y se quieren ir a otra universidad lo pueden hacer más o menos se necesita lo mismo así que ya tienen la información y pues espero si tienen preguntas aquí estoy para responderles si 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 hay los dormitorios pero son un poco más caros sobre todo porque hay veces que incluye comida pero hay muchos sitios alrededor de la universidad donde pueden vivir pueden vivir en Juárez si ustedes tienen parientes en Juárez pueden vivir en Juárez y pueden cruzar todos los días así que esta chava ¿cómo se llama? que tiene parientes ahí en Juárez ah ¿dónde estás? ahí ella ya hizo su solicitud ah pregunta eh pregunta por ejemplo una vez que por ejemplo ¿de qué te acercan hace tanto te mandan como su contrato de trabajo o sea ¿lo mandan así por por correo o no? por las dos te mandan por correo electrónico y por este y la carta de adeveras sí y entonces puedes contestas inmediatamente diciendo que aceptas y luego firmas y lo mandas por correo pregunta ¿los que se fueron a Intel ¿en qué se especializaron? en materiales eh todos los uno, dos, tres que yo conozco se ahí trabaja mi hija también ella se doctoró en materiales y trabaja en en Intel ¿y todos los salieron también en el caso? ¿eh? ¿más preguntas, chicos? ¿plural? ¿seguro? a ver pregunta ¿no hay examen de admisión? no hay examen de admisión no con que respires y camines al mismo tiempo larmas ¿pero no hay becas ahí en la que no te oigo? ¿pero becas de la universidad no hay 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 algunas becas pero por lo general lo más fácil es conseguir el contrato con nosotros para que trabajes o sea eso te va a dar mucho más que cualquier beca ahora al mismo tiempo pueden conseguir beca con Conacyt hay becas que Conacyt paga para maestría entonces su ayuda y si le talonean yo tuve un estudiante de Hidalgo esa chava consiguió beca de Hidalgo estatal de Hidalgo beca de Conacyt aparte estaba trabajando con nosotros de enseñanza y aparte daba clases en una en un colegio hay una universidad chica que tenemos o sea estaba y sacó promedio perfecto se ganó la tesis del año y aparte está muy bonita así que tiene de todo y yo le dije ¿cómo puede hacer tanto? no pues que no me alcanza el dinero para para vivir así y como era niña media rica tenía carro nuevo imagínate un estudiante con carro nuevo nacional que envidia ¿no? espérate espérate antes de que se vayan súbete aquí tomame una foto para que se vea toda la raza ¿no? porque luego no me creen también a los que les interesa se pueden quedar y vemos lo del manto de Turín y lo de la Mona Lisa la Mona el de lo de la Mona Lisa demuestra que que Leonardo Da Vinci no era maricón ah no 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 demuestra que al revés bueno ya se pueden ir y voy a suponer que los que se quedan es porque quieren ver lo que sigue ¿está bien? ¿qué? no 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 no